Los que más hemos sufrido en la guerra somos nosotros los campesinos, nosotros los del pueblo excluido. Las tierras de Colombia están en manos de unos pocos y esos pocos no las quieren soltar y a nosotros sí nos quieren quitar las dos hectáreas que tenemos. Desde mayo para acá empezaron a aparecer escritos dentro de nuestra región y el 26 aparece lleno de este pueblito de un panfleto y ese panfleto dice pues aquí llegamos, somos las autodefensas, no nos vamos a ir, venimos a limpiar a San Vicente del Caguán, a limpiar a Puerto Lozada, al Meta. Los grandes de la oligarquía como Álvaro Uribe Vélez que quiere la guerra, él nunca ha sentido la guerra en carne propia, él la ve por la televisión, entonces a él no le duele, pero nosotros sí somos los que ponemos nuestros hijos para que paguen servicios y para que se vayan a la guerrilla y eso no lo queremos más, queremos que eso termine.